Un día especial para Cayetana, ¿verdad? Un día estupendo, maravilloso Nos vamos a pasar superadavente Francisco Lundar Centro, por favor, que se lo van a hacer Lo que se tiene que poner es la que nos ha llegado ¡Ay, guapísimo! Cayetano detrás, cayetano detrás ¡Buenas noches, Victoria! ¡Buenas noches, Victoria! ¡Buenas noches, Victoria! ¡Gracias! ¡Un segundito, por favor! ¡Un segundito! ¡Un segundito!